Faltan 23 meses para que rompamos el culo en Uruguay. Tras la viralización del audio que había enviado de forma privada el pasado domingo, luego del triunfo de Luis Inacio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, el exdirector de casinos, Javier Cha, presentó la renuncia a su cargo como representante de la Intendencia en la Comisión Mixta del Hipódromo de las Piedras. La misma fue aceptada por el intendente de Canelones, Yaman Duorzi. Creo que está todo dicho, no se puede aceptar lo que aparece en ese audio, solo eso. ¿Por el hecho de ser un asesor de la Intendencia de Canelones? No, yo creo que por el hecho de que no podemos aceptar ese tipo de expresión. Cha ocupaba un cargo de confianza designado por el propio intendente Orsi. No, yo creo que por el hecho de ser un asesor de la Comisión Mixta del Hipódromo de las Piedras.